Mi amor, llegó el día que tanto soñamos, la bendición de Dios. Quiero que sepas que me haces el hombre más feliz del mundo y que voy a estar a tu lado el resto de mi vida. Es inexplicable lo que siento hoy y tan difícil de escribir con palabras. Te amo hoy y siempre. Se casa mi hermanita El Alba, se casa mi hermana también. Te amo mi hija, voy a estar siempre a tu lado. Te amo mi hija, voy a estar siempre a mi hija, voy a estar siempre a mi hija, voy a estar siempre a mi hija. Diego me invitó, me dijo vamos a ir a hacer un vlog, vamos a hacer unos cuantos videitos. Vinimos y nos encontramos con esta hermosa pareja. Felicidades chicos. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. Esperemos que sean felices, que tengan muchos hijos y que se suscriban a nuestro canal. Súper cómoda con las fotos. La verdad que estamos muy contentos primero que nada por el profesionalismo de ustedes y la buena onda. Porque uno puede ser profesional pero viene a cumplir un trabajo nomás y eso con ustedes no pasa. Se nota que disfrutan de lo que hacen y nosotros estamos muy contentos y cómodos también con ustedes que sabemos que ustedes nos van a llevar para hacer buenas fotos y la verdad que agradecidos más que nada. Así mismo como hijo de Lucho, súper recomendable. Uno se siente cómodo al hacer las fotos con estos genios y nada más que eso. Muchísimas gracias. ¡Descuento! Y bueno, de esta manera nos despedimos y nos vamos a la farra. ¡Ahora! Y después... ¡Lucho! 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 ... ¡Lucho!